¡Hola duendecillos! Hoy os voy a enseñar una manualidad muy chula para hacer en casa para aquellas que me decís que no encontráis ojos de seguridad o naricitas de seguridad en vuestro país o en vuestra ciudad. Es una manualidad completamente hecha a mano, totalmente casera para aquellos que no encontráis ojitos o narices cerca a vuestra. Y estos son los reales y estos son nuestros impostores. ¡Quédate que empezamos! Hoy vengo con una manualidad diferente y es que hoy vamos a hacer con masilla y ojos de seguridad, ojos de seguridad para nuestros muñecos. Lo primero que vamos a necesitar va a ser masilla tipo secado al aire, porcelana fría, cualquier tipo de masilla vale, también vale fimo si lo queréis luego hornear. Yo voy a usar una masilla que hicimos en el canal hace un tiempo, que os voy a dejar por aquí abajo el link, que es muy sencilla de hacer, muy barata de hacer. Así que vamos a usar esa, como veis, es muy maleable, muy blandita y la vamos a usar para hacer nuestros moldes de ojos de seguridad. Evidentemente estos ojos de seguridad no van a cumplir la función de ojo de seguridad porque no van a tener la pletina. Los podemos asegurar con silicona, los podemos pegar, los podemos coser, pero no van a tener la pletina y el palito de seguridad propiamente dicho. Así que no son ojos aptos para niños pequeños, pero si no tenemos ojos de seguridad o queremos utilizarlos pegando y no queremos cortar el palito de nuestros ojos de seguridad, van a hacer la función bastante bien. Son una especie de sustituto por si no encuentras ojos de seguridad en tu país o en tu ciudad. Claro, ahora me vais a decir, Silvia, si yo el problema que tengo es que no encuentro ojos de seguridad. En ese caso vais a tener que tener un poquito más de ingenio, tener un poquito más de maña y fabricaros vosotros lo que es la media esfera principal, la que vais luego a clonar. Hacéis media esferita con esta forma y luego la clonáis, como vamos a ver a continuación. También nos permite hacer naricitas u ojos diferentes, como por ejemplo esta de aquí o como las que os enseñé en el vídeo de las naricitas para amigurumi, que os lo voy a dejar aquí debajo, que tendríais que modelar solamente una y luego esta la clonaríamos mediante la técnica que os voy a enseñar a continuación para hacer un montón de naricitas de este estilo. Muchos de vosotros me habláis diciendo que dónde compro los ojitos de seguridad, que en vuestro país no se venden o que no encontráis los de pletina metálica, que son los que yo uso y que son los más cómodos, los más seguros y que no sabéis qué hacer para poner los ojitos a vuestros amigurumi. Hoy os voy a dar una opción, es una opción muy casera, muy do-yourself, no es una opción profesional, no es segura, no es apta para niños principalmente. Ya sabéis que estos ojitos que os he enseñado en el canal tienen una pletina de seguridad que hace que no se puedan arrancar. Estos no la tienen, pero van a ser una opción bastante guay para si no encontráis ojitos o si os habéis quedado en ese momento sin ojitos, pues una solución rápida para salir del paso, que queda muy bien y que casi no se nota la diferencia. Es muy fácil, así que toma nota que vamos a empezar ahora mismo. Lo primero que vamos a hacer va a ser tomar nuestra masilla y vamos a coger una porción. El resto la vamos a dejar bien tapada, ya os dije que esta masilla tiene que secar al aire, entonces lo mejor es que la protejamos con un papel film cuando no estemos utilizando. El resto de nuestra masilla la vamos a amasar bien, cuidado con las grietas porque ya os comenté en el vídeo de la masilla que si quedan grietas luego se abre, le vamos a dar un poquito de forma redondeada y la vamos a aplastar con nuestra mesa de esta manera. Así ya tenemos prácticamente lista la base para clonar nuestros ojos de seguridad. Ahora lo que vamos a hacer va a ser estampar, por ejemplo, este tamaño de ojo, y lo voy a estampar en mi masilla. Tiene que quedar bien cubierto, de esta manera, veis que se mete un poquito hacia adentro, pues así. Y voy a hacer diferentes. Si veis que se os pega podéis echar un poquito de maicena en la parte de dentro. ¿Veis? Así vamos a hacer todos los ojos que queramos o que nos permita nuestra plantilla. Cuidado con apretar por aquí o por las otras zonas porque vamos a deformar los ojos de seguridad. Con eso ya tendríamos nuestra base de nuestros ojos, así que la vamos a dejar secar. Si queréis que vuestra plantilla quede un poquito más limpia, siempre podéis cortar los bordes y darle forma de cuadradito o de lo que deseéis para que se quede un poquito más profesional. Vamos a repetir el proceso para hacer esta anagricita de aquí. Tenemos un poquito de masilla, la aplastamos ligeramente, le damos un poquito de forma redonda para que la base quede bonita. Y a continuación vamos a sumergir un poquito la nariz en maicena, en harina de maíz. Y la vamos a introducir en nuestra base. Como veis se queda plasmada y lo ideal es que dejemos la pieza segad así para que veamos si se deforma mucho. Ya sabéis que esta masilla cambia un poquito la forma al secarse, así que lo ideal es que la dejemos así para que veamos que no cambia mucho de tamaño o para que nos aseguremos de que al estirar o al encoger siga manteniendo la forma. Esto por ejemplo no os va a pasar con un fimo o con alguna masilla de modelar comercial. Os va a pasar sobre todo con la porcelana fría porque tiene un contenido en agua bastante alto y cuando pierde ese agua, encoge. Lo ideal es que probéis con distintas masillas y que averiguéis cuál es la que más os se adecua a vuestra manera de trabajar o cuál os convence más. Yo he usado esta porque es la más barata y la más fácil de encontrar y la podéis hacer en casa así que para hacer pruebas está muy bien. Una vez que tengamos nuestras bases, si queremos las dejamos con los ojos colocados dentro, vamos a esperar que sequen. Esto ya depende del fabricante y del tipo de masilla que vayáis a utilizar. Esta masilla yo la dejo secar aproximadamente 24 o 48 horas. De todas maneras, miraros bien el vídeo de la masilla porque os lo voy a dejar aquí. Porque os doy un montón de consejos para trabajar con esta masilla de porcelana fría y también los posibles pros y contras que tiene y también la manera de trabajarla según la humedad, si tenéis que añadirle más o menos cantidad y demás. Os doy un montón de consejos para trabajar la masilla y cuando ya sepáis controlar esa masilla es el momento de ponernos a hacer esta manualidad. Voy a esperar a que sequen y vuelvo enseguida. Vamos a hacer nuestros ojos, para ello nos vamos a ayudar de un poquito de cola y palitos, maicena, nuestra base y una poquita de masa que tengo aquí preparada. Vamos a introducir la masa en uno de los huecos, si queréis podéis ponerle un poquito de maicena para que no se quede pegada la masa. Y la vamos a introducir en uno de los huecos, presionando hasta el final. Probablemente si se queda un poquito pegada en el dedo la podéis sacar, pero si no podéis ayudaros de un pequeño palito, que esto no va a ejercer como pletina de seguridad. Le ponemos un poco de cola, lo pinchamos en nuestro ojo. Y tiramos. Y con esto ya tendríamos nuestro ojo listo. Podemos darle un poquito de forma, podemos quitarle el exceso si tuviera demasiado. Y después le vamos a dar una capa de pintura para por fin darlo por terminado. Vamos a repetir el proceso con nuestra naricita, tenemos aquí el molde. Rellenamos. Le damos un poquito de forma y con ayuda del palito la sacamos. ¿Veis? Y queda una nariz muy muy parecida a la que teníamos. Vamos a dejar que seque y después la vamos a pintar. Bueno, ya tenemos perfectamente secas la nariz y los ojitos. Los hemos clavado en un corcho porque para mí es más fácil para pintar, me resulta más cómodo. Aquí tenemos la versión original, la de plástico. Como veis, menguan un poquitito de tamaño, solo un poquitito. Así que eso tenedlo en cuenta a la hora de hacer vuestros ojos o vuestras naricitas. Estas las vamos a apartar. Y tengo aquí un poco de pintura acrílica. ¡Gracias! 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 Yo les doy una capa de pintura y cuando veo que ya se está secando doy una siguiente capa de pintura. También podéis cogerlo por el palito, por eso os indicaba lo del tema del palito que aunque no nos va a servir como ojo de seguridad, sí que va a ser muy útil a la hora de pintar. Lo único que para esperar vais a tener que esperar con el ojito en la mano hasta que se seque. Voy a esperar que se sequen y enseguida vuelvo. Vamos ya con la última parte, tengo aquí mi nariz ya seca y tengo un poquito de barniz de manualidades. Podéis usar cualquier tipo de barniz siempre que sea brillante. Este paso es opcional pero a mí me gusta mucho porque queda muy brillante y se asemeja un poquito más al plástico. Yo estoy usando este de aquí pero podéis usar cualquier tipo de barniz que os sirva para manualidades, para decopatch, para scrapbooking, cualquier cosita de esas os va a servir. Y simplemente lo único que tenéis que hacer es coger vuestro pincel y barnizar toda la pieza. ¿Veis el brillo que va cogiendo? Pues ese brillo es el que queremos para que parezca una naricita de plástico. Y como veis va cogiendo un brillito que se parece mucho a la de nuestra naricita. Aquí tenemos nuestros dos ojitos de seguridad impostores y aquí tenemos el bueno, el de plástico. Ya os digo, dan bastante el pego, pueden pasar por ojitos de comprados, ojitos de plástico comprados. No son una opción segura, no son una opción que vayáis a poder darle a niños pero sí que os puede sacar de un apuro si no encontráis ojos de seguridad en vuestra ciudad o si en ese momento no tenéis ojos de seguridad y necesitáis unos ojos para vuestros amigurumi. Pues esta es una buena opción, luego las pegáis con silicona, los ponéis bien seguros con silicona por dentro y por la parte esta de fuera que va en contacto con el tejido, luego le ponéis un poquito de silicona por dentro y son una buena opción, un buen sustituto de nuestros ojos de seguridad. Y bueno dondecillos, espero que os haya gustado la manualidad de hoy, que os animéis a ponerlo en práctica si no tenéis ojitos de seguridad, ya veis que dan bastante el pego. Yo espero que os haya gustado muchísimo y ya sabéis que os espero cada jueves con algún truquito diferente para vuestras manualidades y para vuestros muñecos de amigurumi. Ya sabéis que tenemos redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter y tenemos también una página web en duendedeloshilos.es donde vendemos patrones bonitos y publicamos contenido a diario. También tenemos una tienda Etsy, yo por hoy me despido y nos vemos el jueves que viene en duende de los hilos. Día de los hilos, que en su Gün wett Sung Byrne, que en su versuchen, como último lo que está te enviando de деньги. Y estamos una pequeña un gran videota que usa para.. COM Gracias por ver el video.